Y ahora el tema es la justicia de instrucción, que avanza en la causa en que se investiga la muerte de la joven brasilera, nos referimos a Emily Rodríguez, falleció el 30 de marzo último, se cayó de un sexto piso en un departamento ubicado en la zona de Recoleta, de esta capital, era el departamento de un empresario, Francisco Sáenz Valiente, que realizaba una fiesta privada. En esta causa ya hubo muchos procedimientos, hubo muchos allanamientos, se tomaron muchas declaraciones, en los últimos días se realizó una inspección ocular y toda la investigación avanza. La familia decía en su momento que la habían forzado a tener una relación sexual, se negó y que la arrojaron del balcón. Sin embargo, los peritos forenses dicen todo lo contrario. Pero vamos a hablar justamente con el abogado defensor del empresario que por el momento está simplemente imputado de un presunto delito, que es el doctor Rafael Cuño Libarona. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Queríamos preguntarle, bueno, a ver, un médico forense que dice que determinó la autopsia que los daños que tenía el cuerpo de la víctima eran simplemente de la caída, que no hubo abuso, que no había lesiones compatibles con abusos sexuales en sus genitales. Pero bueno, un albañil declaró en los últimos días y dijo, sí, yo vi cuando el empresario, después del hecho, el empresario salió en calzoncillos a la calle. ¿Cómo sigue toda esta investigación, doctor? Bueno, muy bien. A ver, las medidas de prueba para toda tu audiencia, un juez se nutre de un montón de elementos de prueba. Un montón de elementos de prueba. Uno de ellos es los testigos, otros son los informes médicos, otros son los informes científicos, otros son los hallazamientos, los secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo concretamente a tu pregunta, este albañil dice que habría visto a Sáenz Valiente casi en el momento del hecho en calzoncillos. Sin embargo, tenemos dos pruebas que contrarrestan este testimonio, que son muy importantes. La primera de ellas es que desde la escalera donde el albañil dice haber bajado, desde la escalera donde el albañil dice haber bajado, no se puede ver la puerta de ingreso de la casa de Sáenz Valiente, porque hay una puerta previa, que es una puerta de servicio. Hay una puerta de servicio, entonces no se puede ver, no hay manera de ver, porque esa puerta está cerrada con tranca. Es una puerta de servicio que está cerrada con tranca. Primero, que no es un dato menor, una puerta de servicio que impide la visualización, una puerta de servicio que impide la visualización de desde donde dice este señor hasta donde está Sáenz Valiente. Y esto, que tuvimos una inspección ocular días pasados, fue advertido por la Cámara del Crimen y pedimos nosotros como defensores que filmen, pedimos nosotros que filmen justamente esa situación. Y segunda prueba que contrarresta los dichos del albañil es que apareció el jueves pasado un audio, gracias a que el teléfono de Sáenz Valiente quedó prendido, cuando Sáenz Valiente llama al 911, el teléfono no lo apagó y quedó prendido el teléfono. Entonces, siguió grabando el teléfono y el teléfono muestra como dice, ¡Uy! Se cayó, se me escapó, no la pude agarrar la puta madre. E inmediatamente baja corriendo las escaleras y se escuchan. Pero inmediatamente. Entonces, ¿dónde tenía el teléfono? ¿Lo tenían en el slip? ¿En el calzoncillo lo tenía el teléfono? No señor, lo tenía en el bolsillo del pantalón que él tenía colocado. Tanto es así que apenas llega el primer policía, inmediatamente de la caída llega Sáenz Valiente. Y el policía Asencio, de apellido Asencio, dice, ¡No! Apenas sucedió lo hecho. Yo llegué y llegó Sáenz Valiente segundos después. Entonces, no hay momento para que Sáenz Valiente, si haya sacado el calzoncillo, si haya puesto un pantalón, haya buscado un teléfono, haya dejado el teléfono prendido. No hay oportunidad alguna para que todo eso suceda en tan pocos segundos. Maxi, me repito, que había una puerta de servicio que estaba cerrada. Y doctor, ¿cómo sigue la causa entonces a partir de ahora? ¿Qué más se avanza en la investigación? Porque ya intervino la Cámara incluso, y digo, ¿cómo sigue a partir de ahora y cómo sigue la situación procesal de su cliente? Bueno, el lunes vamos a tener una audiencia muy importante, es decir, mañana vamos a tener una audiencia muy importante. A las 10 de la mañana, los miembros de la sala, de la Cámara del Crimen, esperan a la Fiscalía, que va a ser su alegato, a la querella, que va a ser su alegato, y nosotros como defensores vamos a ser nuestro alegato. Los alegatos se van a dividir en dos. Por un lado, el tema del femicidio, y por el otro lado, el tema del eventual posible suministro o facilitación de drogas. Porque acá se investigan dos delitos. Y la Cámara tendrá que resolver si efectivamente hay que confirmar la falta de mérito, porque hay algo que es insoslayable, que aún resta la producción de muchas medidas de prueba por hacer, y aún restan los resultados de medidas de prueba que ya han sido ordenadas, pero que por una cuestión de tiempo, los resultados van a llegar de aquí a un mes aproximadamente. Y esos resultados pueden esclarecer aún más lo sucedido, a pesar de la cantidad incógnita que todos tenemos por el momento. Entonces, si la Cámara evalúa que efectivamente faltan pruebas, y que además faltan resultados de pruebas ya ordenadas, parecería ser entonces que la confirmación de la falta de mérito sería lo más razonable en términos jurídicos. Doctor, y el suministro de drogas, ¿qué pena tiene? Porque, a ver, a mí me da la sensación que por ahí no hay elementos que lo favorecen mucho en la figura del femicidio, pero en el tema del suministro de drogas, bueno, encontraron jeringas en los allanamientos, la chica, la víctima, tenía ingestas de un cóctel de distintas drogas fuertes, digamos, así que en ese tema la situación procesal de su cliente estaría un poco más comprometida. A ver, vamos entonces derecho a la pregunta sobre la facilitación o el suministro de drogas. El artículo 5.E de la ley 23.737 habla que el suministro, si es ocasional, gratuito y en escasas cantidades, correspondería entonces una pena menor, una pena de seis meses o tres años de prisión. Acá tenemos dos puntos. Primero, es ocasional porque él no la conocía, Emilio Rodríguez Cés Valiente no la conocía y nunca la había visto. En consecuencia, es ocasional que la haya conocido en esas circunstancias. Segundo, es ocasional porque no se reiteraban estas reuniones en la casa de Cés Valiente, era algo atípico. Tercero, gratuito porque nunca había cobrado, Cés Valiente no cobraba por entregar droga, no era una persona habitual al comercio, a la comercialización de estupefacientes. No, 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 ese dedica a otra cosa. Cuarto, todos los testigos dicen que la droga que había ahí, algo de esa droga era de consumo personal, de consumo personal de Cés Valiente, con lo cual Cés Valiente no tenía predeterminado ofrecer droga a sus invitados, porque Cés Valiente en definitiva no había organizado ninguna reunión para entregar droga. Él no organizó ninguna reunión y eso está corroborado con los chats que le envía Juliana a Cés Valiente y un audio que le dice, estoy acá tomando algo, me voy a quedar con mis amigas y quizás después voy con las chicas para allá. Y Cés Valiente le dice, ok, vengan, vení con las chicas, en respuesta a la propuesta de Juliana. Correcto. Entonces él no organizó ningún evento, no organizó ningún tipo de fiesta ni nada que se le parezca para el suministro de droga. De modo que si estamos hablando de suministro, a lo sumo, investigación que para mí está huérfana todavía y que se necesita mucho más trabajo, porque la Fiscalía naturalmente centró su tarea investigativa, que lo ha hecho muy bien, lo centró en el homicidio, en el femicidio y no en esta situación, deberían hacerse varias medidas de prueba más tendientes a esclarecer. Si esta chica, ¿por qué le agarró un brote psicótico? ¿Cuánta cantidad consumió? ¿Qué cantidad de droga había en el departamento? ¿Ella tenía droga consigo? ¿Ella era una chica habitualmente que consumía droga? ¿Por qué llega a la casa de alguien sin conocerla a las tres y media de la mañana? ¿A qué se dedicaba verdaderamente Emilio Rodríguez? Ella dice que eran... Los amigos dicen que hacía las manos, las uñas, sin embargo tenía un auto de 60.000 dólares. ¿Era habitué de la noche? Algunas chicas dicen que era habitué de la noche y están apareciendo testigos de Apobo que dicen no, no solo era habitué de la noche, sino que era habitué de consumir. Entonces hay un montón de circunstancias en relación a las drogas que deberíamos empezar a esclarecer con una investigación un poco más profunda. Claro. Ahora, doctor, entonces, sintetizando, mañana es un gran día porque va a haber una audiencia importante, por lo que nos contó, en la sala sexta de la Cámara del Crimen y a partir de ahí continuará el resto de la investigación y todas las medidas de pruebas pendientes en el juzgado de instrucción del doctor Martín del Viso. Sí, sí, hay que ver qué resuelve la Cámara. La Cámara se va a tomar, yo calculo, que un tema tan importante como este se va a tomar cerca de 10 días aproximadamente para poder resolver. Es importante que resuelva conforme a derecho, que no se apure, que no existan presiones. Son jueces muy buenos los tres. En eso tenemos una garantía. Todas las partes estamos garantizados de la idoneidad de estos tres jueces. Así que yo calculo que en 10 días, a partir de mañana, vamos a tener un temperamento más firme, un poquito más esclarecedor. Y celebramos, además, de que la Cámara haya querido ir al domicilio de Seas Valiente a contextualizar la situación. Y eso no lo hacen muchos. La verdad que no lo hacen muchos. De ir al domicilio... Un poco el trabajo de calle no se hace mucho y está muy bien. Doctor, antes que corte, ¿sigue siendo el abogado de Jorge Real? Sí. ¿Y cómo está? ¿Sigue siendo el abogado de Jorge Real? Se lo estoy perdiendo, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Doctor, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un buen domingo y lo volveremos a jorobar porque estos temas nos interesan y mucho, ¿eh? Encantado. Siempre que se pueda hablar de justicia, valoro mucho el programa de ustedes y ojalá que... Que bueno, que se resuelvan las cosas, pero de momento podría transmitirte como mensaje que la fiscalía, el juzgado de primera instancia y la cámara están haciendo un muy buen trabajo en un caso sumamente complejo donde falta todavía un recorrido importante investigativo para esclarecer 100% todo lo que sucedió. Doctor, gracias. Y buen domingo. Un abrazo grande. Buen domingo para vos.